Muy buenos días a todos, bienvenidos a Chilecito, a todos los funcionarios que estamos involucrados en esta problemática que es este tema fundamental que es la seguridad vial. Bienvenidos a todos los funcionarios que han mencionado en nuestro protocolo. Nos causa una gran satisfacción tenerlos aquí, que estemos todos unidos por una preocupación que viene desde nuestro gobernador, desde nuestra presidenta, nuestro ministro del interior, nuestro secretario de seguridad vial, bueno, tantos funcionarios que estamos involucrados en esta problemática que de alguna manera tenemos que resolver, solucionar y bajar hay un objetivo que es fundamental, ¿no? Es bajar el índice de accidentes o la accidentología que tenemos en la circulación vehicular en todo el ámbito territorial, por ruptas, caminos, calles en las zonas urbanas y tantos lugares donde se produce un accidente. Nuestro objetivo fundamental con la creación de la Secretaría de Seguridad vial, me alegra mucho que esté el compañero Fernando Torres encabezando esa secretaría y toda una serie de funcionarios donde participa también nuestra institución fundamental en la seguridad que es nuestra policía de la provincia. Me alegra mucho también que esté acá mi querido amigo, ¿no es cierto?, Angulo, el comisario general Angulo, con quien tuve en la historia del político institucional de nuestra provincia, una participación que no se va a borrar nunca de mi mente. Por otro lado, me alegra que él también esté en la Secretaría de Seguridad, que no solo ve el aspecto vial, sino toda la seguridad en el marco de la política de seguridad que lleva adelante nuestro gobierno provincial. Bienvenidos a los funcionarios nacionales, a los colegas intendentes que han podido venir, a los viceintendentes que vienen en representación también de sus viceintendentes, a los concejales, a los secretarios, todos los que están participando en este evento, en esta segunda jornada, que me alegra mucho que tenga mucha participación, que haya muchos funcionarios que estén aquí hoy presentes. La verdad que estoy gratamente sorprendido con la concurrencia que tenemos hoy. Casi nos está resultando chico este lugar y esto nos hace pensar que todos podemos tener unidad de concepción, como decimos nosotros los justicialistas, yo no puedo dejar de enfocar las cosas desde el punto de vista doctrinario, ¿no es cierto? Tenemos unidad de concepción. Si logramos esa unidad de concepción, vamos a tener con seguridad unidad de acción. Vamos a poder luchar en todas partes con distintas modalidades, ¿no es cierto? En las reglas de juego que se pondrán en vigencia, que ya están en vigencia, que hay que difundir, hay que afianzar en la mente de todos, no solo de los funcionarios, sino de todos los que circulamos todos los días como vecinos en una ciudad, como en el caso de Chilecito, y cualquier otra ciudad, Chamiscal, Haybogasta, Chepe, Villa Unión, nuestra capital que ha crecido enormemente, la capital de nosotros los chocanos, ¿no es cierto? Y bueno, donde tenemos en todos lados que organizar y armonizar la vida de nuestros conciudadanos, de nuestros vecinos, de nuestros habitantes, en definitiva, para que todos podamos circular y movernos con mayor seguridad. En el tema vial, es una cosa impresionante lo que tenemos que hacer, es mucha la tarea que nos queda por delante, no solamente con las normas y el comportamiento, la concientización, sino también en la construcción de rutas seguras, de accesos seguros, en eso está Chilecito en este momento. Gracias a Dios, con muy buenas respuestas por parte del gobierno nacional. Allí estamos junto con nuestro gobernador, peleándole, haciendo gestiones conjuntas, haciendo gestiones directas, haciendo todo lo que hay que hacer para que nuestra ciudad, aquí tenemos esta responsabilidad nosotros, ¿no es cierto?, porque para eso nos eligió el pueblo, de crear las condiciones, tal en la infraestructura vial, en la señalización, en la demarcación, en tantas cosas que tenemos que hacer para que nuestro pueblo pueda circular con más seguridad. Para el que venga o el que se vaya, él nos salga con rutas seguras desde el comienzo, desde la ciudad hacia la ruta ya en la travesía que tenga que hacer para llegar a otro punto en nuestro país. Bienvenidos a todos, que estas gestiones den resultado, el resultado que nuestro pueblo espera, que ese es a donde podremos decir, bueno, hemos cumplido, hemos logrado un resultado que nos sirve para vivir en armonía en todas partes en nuestra ciudad y para que los medios no registren accidentes en ninguna parte. Ojalá que lo logremos. Muchísimas gracias.